Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a mostrar cómo acelerar el desbloqueo con la huella dactilar. Son tres pasos y como siempre muy sencillos. Bueno, el primer paso, lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes y aquí en el buscador tenemos que buscar optimizar el uso de batería. Entramos, le damos otra vez, otra vez y aquí donde dice app no optimizadas le damos y ponemos todo. Y aquí en el buscador tenemos que escribir com com.samsung y aquí la primera opción que nos aparece aquí com samsung.android.biom lo que tenemos que hacer es apagarlo. Y ahora sin salir de los ajustes buscamos huellas digitales. Aquí está, huellas digitales, le damos a preferencia de datos biométricos y aquí donde dice efectos de transición de pantalla lo apagamos también. Vamos de vuelta a los ajustes, le damos al buscador y ahora tenemos que buscar sensibilidad táctil. Le damos, le damos otra vez y aquí donde dice sensibilidad táctil tenemos que activar esta opción. ¿Por qué es tan importante activar esta opción? Porque el mismo protector de pantalla que incluye samsung en sus terminales u otros protectores de pantalla causan el retraso de reconocimiento de huellas y se tarda más en desbloquear el dispositivo. Por este motivo es muy importante deactivar esta opción de aquí. Ahora vamos otra vez de vuelta a los ajustes y en el buscador ponemos huellas digitales, le damos otra vez le damos donde dice huellas digitales entonces decimos nuestro código pin del teléfono y aquí lo que tenemos que hacer es agregar otra huella o sea, la misma huella. Yo por ejemplo tengo registrado mi dedo pulgar y lo he registrado otra vez o sea, el mismo dedo lo he registrado dos veces y así tenemos muchas posibilidades de que el lector nos reconozca la huella de primera y este era el último truco ahora vamos a verificar cómo desbloquea la pantalla vamos a apagar la pantalla y vamos a intentar desbloquear como podéis ver es instantáneo o sea, apenas tocas la pantalla y se desbloquea para que veáis que eso no es ningún truco lo que voy a hacer es intentar de poner este dedo que no lo tengo registrado y no me lo va a desbloquear ni este, ni este pero si pongo este es instantáneo cómo me desbloquea el dedo así que esto va a ser todo por hoy si os ha gustado el vídeo os ha servido de algo darme un like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós